A falta de poco menos de dos semanas para el fin de las vacaciones y el inicio del nuevo curso escolar, a Melilla aún le quedan muchos días de verano, o al menos con temperaturas agradables para ir a la playa que se extenderán hasta bien pasado el mes de septiembre. A pesar de que este año ha venido con ciertas novedades en cuanto al kit playero por excelencia, el faro ha visitado el paso marítimo para comprobar qué elementos son indispensables para los melillenses a fin de pasar un buen día entre la arena y el mar. Los carritos para transportar todo el material indispensable para ir a la playa se han convertido este verano en el producto más visto a lo largo de todo el litoral. Pero más allá de ellos, ¿qué es lo más necesario? Las respuestas han sido muy variadas y han ido desde la toalla, la silla o la sombrilla, hasta los flotadores, la tabla para las olas o un libro para pasar el rato. En lo que coincide la mayoría es en no olvidar la protección solar o la sombrilla, además de algo de agua y fruta para picar. Para transportarla lo mejor y lo más vendido este verano son las neveritas de la playa. Neveras de playa que además veo que son neveras gigantes. Sí, son de, trabajamos siempre con Coleman que son italianas y tienes desde 65 litros hasta de 100 litros. Ahí cabe de todo pantanarse en la playa. Sí, pero luego hay que llevarlo. Y tienes también las neveras que vienen ahora con ruedas. Vienen esta que tienen en la trasera o luego este tipo, que es tipo carro. Y estas sí se están vendiendo. Y son muy apañados, ¿no? Para irse en familia. Sí, y esto ten en cuenta que te aguanta hasta 4 o 5 días el hielo. Tú lo metes en el hielo y te aguanta.